Directions and maps, direcciones y mapas Directions, direcciones Go straight on Elm Street, vaya directo en Elm Street Turn right on Pine Street, gire a la derecha en Pines Street Turn left on Oak Street, gire a la izquierda en Oag Street Stop at a corner, deténgase en la esquina Go past Main Street, pase Main Street Go one block to First Street, vaya una cuadra a First Street Maps, mapas North, norte West, oeste South, sur East, este Internet map, mapa de internet Symbol, símbolo Key, clave Scale, escala GPS, global positioning system, GPS, sistema de posicionamiento global Street Street, calle Highway, autopista River, río Dental, ev cree en Pines Street, мож No AP Pines, radio Super Act limb can be意ード 橋 ol